¡Buenos días, hasta luego, chiquete! ¿Cómo estáis? ¿Oído, vale? Y estamos ya en el que sería el... doceavo episodio ya de Cryofear y como veis empezamos fuertísimo aquí tenemos una música que ya da cague en el episodio anterior justo cuando guardé nos balasearon aquí un colega, nos dejaron me llevo tiritando, es que yo no me lo esperaba no tenemos jeringuilla, tenemos una pala ya de la tumba, me cago en mi propia tumba me entierro por cierto, ya es verdad que la... ¡Ah! ¡Que me trabo! que ya es verdad que la tenemos, pues nos deberíamos de fijar de vez en cuando se socavó, ¿eh? para acabarlos y tal en el episodio anterior que lo dejaré por aquí arriba nos frienzonearon, fue de verdad terrible, a mi me dolió, me trajo traumas del pasado y había varios caminos que cogimos una vez después de todo eso, tal, la chica se tiró pitipim, pitipam, me voy a declarar y pasa esto, pero bueno hemos llegado hasta aquí, nos balasearon y vamos a ver que hay ahora, la música la verdad es que me está poniendo de los nervios tengo los pelos del culo erizados cual puerco spin, así que no tenemos vida, ah bueno, si, si tenemos vida nos pusimos una vacuna, ya ni me acuerdo, tío Pfizer o Moderna, AstraZeneca o Johnson, ¿cuántas más hay? ¡Cuidado! A ver, Antonio ¡Hostias! vale, mueren como de un tiro al parecer, pero... ¡Aaah! ¡Su puta madre! ¡Qué susto, tío! No me esperaba al otro tú, pero ¿cuántos sois ahora? ¿No puedo coger las munis? las munis, ¿cómo suena? eeeh pick up vale, imagino que sí eeeh, que eso, tío que si no voy a estar en la mierda creo que en la cabeza muero en un tiro como suele ser a ver, generalmente tú le metes un balazo a alguien en la cabeza y es difícil que se levante y si se levanta ya vamos a cuatro ¡Oy, qué cabrón que se me cubre! ¡Joder! ahí habéis visto mis skills, ¿eh? del counter ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo soy! ¿Cómo apuntaba, tío? el otro día aprendí a apuntar Valer aquí ¡Joder, tío! ¿Cómo se nota que que soy malísimo jugando a Jules y Paritos, ¿eh? ¡Aaah! ¡Ay! ¡Hala! ¡A chuparla! ¡Ja, ja, ja! Pues no sé por dónde ir los enemigos son más difíciles porque esto de que te balasen pues bueno no mola del todo y no sé vamos a ver qué es por aquí sé que por allá estaba la plaza esa enorme y tal pero no sé tantos caminos que os lo juro me estoy abrumando y aún así nos hemos dejado cosas atrás entonces yo que sé espero no haberme dejado un arma o algo importante vale un pasillo que lleva otro pasillo ¡Uh! punto de guardado pues vale no sé vamos a guardar voy a bajar un poco la persiana para meterme más en el ambiente ahí está estupendo para que me dé más cague ¿sabes? me gusta el sado me doy a mí mismo eh something blocking the door vale mirad antes de continuar por aquí voy a ver qué había en la plaza porque es que yo que sepa no dejan unas atrás que aún así nos hemos dejado cosas pero no sé vamos a ver además es que la música esta me pone todo nervioso ¿eh? ¿qué es lo que quieren conseguir? no pues sí lo están consiguiendo a ver si hay algún pago por ahí al fondo no veo a ninguno no no parece me molaría poder correr jeringuillas ¡uy! el metro teníamos que llegar aquí llega a la plaza Hudson por la avenida Saxon esta tiene pinta de ser la plaza ¿no? ¿o no? por la avenida Saxon hombre no sé en qué avenida estoy la verdad pero a ver ahora vemos un planito del metro y ya de interior y destruyen bueno vale eh ¿puedo ver? vale que ahora encima esto va a ser en plan a ver Saxon Saxon es donde estamos ¿no? el parque es donde ya estuvimos ¿y cómo se llamaba lo que tenía aquí? a la plaza Hudson pues no la encuentro ¿eh? no la encuentro nosotros estamos aquí y las avenidas están cortadas porque creo que sería para allá que raro vamos a meternos en el metro de todas formas no hay jeringuilla aquí en la típica parada autobús ¿no? nada tío si es que se están perdiendo se están perdiendo ya las costumbres tío de antaño ya en jeringuillas en la parada de los autobuses unlocking book page ranking system eh no sé que he cogido ¿he cogido algo importante? eh personal note nota personal jeff bienvenido al equipo estoy seguro de que el supervisor ya te no esto ya era de una vez que estuvimos en unos túneles vale pues no sé imagino que será para el cooperativo eh tiene toda la pinta bueno vamos a meternos a ver que hay eh si no encontramos una jeringuilla allá en el metro de verdad yo me apago me voy vale bajamos por la escalera mecánicas ahí está me encanta que funcionen eh fijaos fijaos que guapo estos detalles estos detalles son los que a mi me vuelven loco vale pues a ver un vistacillo vale no hay nada no eso no lo puedo coger vale aquí no puedo interactuar vale pues tiramos para adelante me da mal rollo lo de la electricidad eh ah acceso no te he negado aquí no puedo interactuar 3 faxbox left 2 fijaos en orden unlock the door eh I need to to place a lo mejor espera voy a a ver ahora lo que se con una no no se es que una caja de fusibles es que no puedo no puedo I need to place fijaos para el orden unlock the door que si como que hay que ponerlos en orden no hasta ahí he entendido pero eh no se vamos a ir entonces por el otro lado no nos queda de otra vale pues de trinquili winkili pinquili no se tampoco cabra por atrás si nos hemos dejado algo así que bueno vamos a echar un vistacillo rápido en plan justo por aquí es donde nos balasearon y por aquí creo que nos saltamos a lo mejor otro camino que ya digo sobre todo por si hay alguna jeringuilla o algún arma vale para la música mejor me está me está poniendo un poco nervioso vamos por aquí que una jeringuilla que me vendría de lujo sería vale por aquí no puedo vale veis que por aquí aquí no estoy temblando estoy temblando joder 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 dios dios me uff estoy sudando hostia tú esto no es sano estoy sudando eh oh 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 es que oh he girado como que lo he visto y ha sido ah si lo se quería ay dios dios estoy sudando que mal 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 os lo juro que que mal pero pero horrible horrible vale pues No hay nada, ¿no? No nos hemos dejado No nos hemos dejado nada Vale, no, no, ya está Vale, pues ¡Ah! Que, 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 uff Os lo juro que ha sido mi mayor susto Pero de lejos, ¿eh? De muy lejos, vale Pues ya está Volvemos, volvemos por donde habíamos venido No nos hemos dejado nada Y es que ya no me apetece ni investigar, tío Dios, que mal rollo, joder Es que no sé ni dónde ha aparecido Eso lo han hecho aposta, tío Os juro que eso lo han tenido que hacer aposta O cualquier hueá Porque no, no lo veo, no lo veo normal, ¿eh? ¡Dios! A ver si ahora me va a saltar otro mingiboy de estos Bueno, vamos Vamos a ver qué había por aquí Donde el punto de guardado Vale, ahí está, estupendo Y ya empezamos con la música tensa, con todo No sé, tío Ay, es que no se me va, no se me va el susto, tío Estoy, pero... ¡No! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Qué mal lo estoy pasando! ¡Oh! ¡Dios! ¡Para, para, 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 para! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ah! Justo digo, no se me va a pasar el susto Y me viene el mingiboy ese ¡Uf! ¡Qué mal, eh! Os juro que qué mal ¡Uf! Lo estoy... Es el capítulo donde peor lo estoy pasando, ¿eh? Vale, pues según... A correr, ¿eh? ¡Dios! Vale ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Colega! Vale Esto tiene que ser súper rápido, ¿no? ¡Madre mía, chico! Es que, que... No creo que le pueda ni balasiar, ¿eh? Nada, según eso... ¿Vale? Vale, vale, bien, bien, bien Ya está, ya está, ya está A ver que... ¡No! ¡Dios! ¡Uf! A ver, esperad un momentito Esperad un momentito Que estoy temblando Mira que... Yo no soy de... Me he quitado los cascos ahora mismo No estoy escuchando el juego Mira que no soy de asustarme Pero... No sé Debo tener las defensas bajas O... O algo que... Que no sé Me nota o... ¡Ay! ¡Madre mía, chico! Vale, pues nada A correr A correr como puto Vamos allá Venga, me pongo los cascos Ahí estamos Vale Amiguito Amiguito Déjame en paz Venga Me suena la puerta Me suena la joya Nosotros corremos Estás detrás Ahí está Vale Venga Venga Vamos No muere Me he quedado Sin residencia Venga Si luego es a mi ¡Vale! ¡Mirale! ¿Por qué tengo un miedo? ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Hostias! Ya que me ha dado Eh... Escucha No sé por dónde tengo que Ni qué tengo que hacer Es que se me acaba la resistencia Antes de que... Antes de... De nada Que ya se me acaba la resistencia Eh... Pues no sé Es difícil, eh Es que se me acaba A lo mejor no hay que correr Correr porque que se no te pillan Eh... Lo que voy a hacer a lo mejor es saltar Porque al parecer cuando saltaba Como que al tío le costaba pillarme Entonces voy a ir andando Saltando ¿Sabes? Muy chile, eh Muy chile Nosotros tranquilos Confiar en mí Vale, esperad A ver, de momento Corro Sí Pero... Me paro Mira, así, así, así Así No me coge Tranquilos Aunque tengamos... Ah, bueno Me canso más Tranquilos Aunque tengamos el este Vamos por la seca Bueno, al menos vemos que por aquí No debemos de ir ni por aquí Vale, pues entonces para la izquierda Eh... Está difícil, eh Porque es que no me coge Tío, como quieren que lo haga A lo mejor estoy yo haciendo algo mal O... No sé Que no tengo ni idea Eh... Vale, que tengo por aquí Y ahora... ¿Quién sale a la izquierda? ¿Quién sale a la izquierda ahora? Vale, así Que no me se me acabe toda la resta Vale, ¿Quién sale a la izquierda? Ah, pues fijaos que no Fijaos que no Vale, pues... Vosotras Es que es raro, chico Vale, pues... Sí, vamos a ver Vamos a probar otro camino Ya se me está pasando Ya se me está pasando el sustento Ha sido... Ha sido cuestión de... Ese juego Vale Vamos a ver Y... Por ahí mismo Bueno, jugaría que no había caminos, ¿no? Ya aquí tengo que tener esta puerta, ¿verdad? Vamos a mirar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Estoy planteándome seriamente Dejar de jugar No es broma ¡Nunca! ¡Nunca! Eso antes estaba así Vale Dejarme guardar la partida, tío Dejarme guardar la partida Dejarme guardar la partida Por favor, lo pido, ¿eh? XD Ah, vale Cerra Espera, espera, colega, colega Madre mía Qué tonto he sido, tío No te creo Hay que encerrarle a lo mejor Hay que encerrarle Hay que encerrarle Lo he visto, claro, ¿eh? Lo he visto Hostia, pues qué difícil, ¿eh? Qué chungo Hostia, no me lo esperaba A ver Imagino que ahora hay que encerrarle Si no... Ya verás Pues qué pinta eso Ahí Le tendremos que hacer la junta La del otro lado La del Messi La del nuestro favor favorito Pero... Si, si Ahora aquí voy a esto Pues nada A este mismo Vale, llega aquí Él no viene ahora mismo Pero... ¿Cómo le encerramos? A ver ¡Ey! ¿Puedes venir? ¡Ah! Joder Me he equivocado el botón Eh... 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 No sé Lo veo Madre mía Encima Se me raya Se me raya el mando ¿Qué? ¿Qué es eso? Madre mía Es que No sé por qué Cuando cargo partida Se me cambian Empiezo a andar solo A veces Ahora no Creo que he ido Para la derecha Vale, a ver Hay que hacerle el lío Es verdad que cuando le dispara Se queda medio tonto Entonces lo que voy a intentar hacer Es balasearle Con lo que pueda Que se quiera ir rayado Sus tres segunditos Y meterle pa' dentro O mejor Me meto yo pa' dentro Y no salgo ¿Sabes? Y aquí acá Dejamos el juego La serie y todo No, pero bueno Venga va Eh... Estamos aquí Entramos Vale Punto chili Eh... Déjame cerrar Eso es De todas formas Yo esta puerta No puedo Seguro A ver A ver el seguro Vale, vale, vale Hay que pensar chicos Solo había que pensar chicos Pero lo de encerrar Seguro que también se puede Solo que sería más chungo Sería más chungo Pero oye Que por poder se puede Y lo vamos a probar Yo digo Que aunque me lleve 70 intentos Yo... ¿Intentos he dicho? No sé qué he dicho Que aunque me cueste Lo voy a intentar encerrarle Seguro que no había por aquí Alguna vacunita de estas De las que a mí me gustan No, ¿verdad? Vale Joder, estoy sudando No es por el calor, eh Que... Sí que es verdad que hoy en Madrid Hace calorcico Hay calor en la ciudad Hay calor en la bahía Debería haber gastado las balas ¿Verdad? Vosotros también lo pensáis También vosotros lo habéis visto ¿No? Que le podría haber matado así normal Eh... Aunque yo creo que el botón De dasear Lo he puesto para apuntar Me acabo de dar cuenta Porque no he podido dasear Bien hacia atrás Pues... No sé qué decirte Eh... Vamos a... A tirar para adelante A ver qué hay Un puntillo de guardado Me vendría puta madre, eh Por cierto Voy a cambiar lo de... Antes de nada Voy a cambiar Aquí en opciones No sé qué ¿Dónde tengo Mouse 4? Crouch Mouse 4 ¿Dónde es? Dash Dash Tengo que buscar ahora Dash Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Esto es sobre todo Para... Que cuando lo cambié Lo de... Aldoche Salal Pues nada Creo que sea esto Eso es Mouse 3 Vale Es que... Es que si no... Va a ser una locura Eh... Que no me lo pone Vale, esperad Voy a intentar cambiarlo Tres segunditos Vale, ya estamos Ya puedo dasear Vale Vamos a ver a qué nos enfrentamos Ahora por aquí Eh... Esto está bloqueado Uy, qué bonito No, en verdad El juego tiene sus misterios Sus cosas Pero hay que ver la belleza Este juego lo veo bonito Bonito pero intenso Está bastante bien Eh... Está cerrada Para variar Como todas las puertas Pim, pim, pim Pa, ta, pa Eh... No sé Eh... Una jeringuilla A ver Que voy mitad de vida No puedo saltar, ¿verdad? No Eh... Una jeringuilla Me vendría Pero de perlas Pero vamos Que si no me la dais No pasa nada Me paso el juego Así Tal cual Hay calor en la ciudad Cada vez que me pongan nerviosos Voy a empezar a cantar Luego me salta el copyright Y me... Me demoré Iba a decir Me demoré Tizan el vídeo Pero no Todavía no tengo los requisitos mínimos Para monetizar nada Me sola voy Así que voy a cantar Hay calor en la ciudad Hay calor en la bahía Nada Mejor no canto Me lo agradeceréis ¿Verdad? Vale Pues... ¿Qué pasa con el reloj, tío? A ver Espera Que me acomode bien Porque me suda las manos De lo nervioso que estoy Me suda las manos Vale Vamos a ver Momento del parkour Ahí está Somos ex auditores A ver No A ver A ver A ver Saltamos normal ¿Por qué me... Ay, Dios Ahí está Qué susto Pensaba que se había abierto la ventana Eh... Vale Pues es la única por donde podemos entrar Todo parece que está chévere Volvemos otra vez al rollo pisos Oye, que para mí bien, ¿sabes? Que a mí me gustaba Pero como me aparezca ahora una niña de esa diabólica Gritando así a toda hostia Os juro que se me va el alma Se me va el alma El pecho Se me va de todo Ya lo digo Eh... Por favor, no Yo solo pido un puntito de guardado, eh Que... Eh... Eh... ¿Qué es esto? Un cargador Vale Un puntito de guardado Me vendría de perlas Vale Pues vale No entramos al edificio Mejor porque el rollo edificio me da muy mal rollo, eh Vamos por aquí ¡Aaah! Vale Aquí no ha pasado nada A ver, es difícil moverse también Ya te digo Yo lo veo complicado Eh... Tiene pinta que hay que saltar Para aquí, para acá, no No, para aquí es tontería Vale, aquí para allá Vamos a coger impulso Vale, bien Cogemos cargadores No sé de qué Pero, oye Es bueno cogerlos Eh... Para allá Ufff 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 Es que como Hay tan buen control sobre el personaje A veces Pues, oye ¿Sabes? No, vale Venga, va Vale, bien Bien, bien Está súper oscuro, tío Vale, con cuidado No me quiero caer, eh Eh... Voy a ir agachado Incluso Para no liarla Vale, ahí está Vale Un saltico Eh... Vale, a ver Solo nos queda un salto, eh No pasa nada Estoy... Vale, bien Bien, bien ¡Aaah! ¡Dios! ¡Joder! ¡Oh! ¡Joder! Tío, estoy nerviosísimo Os lo juro que estoy nerviosísimo Me sudan las manos Me suda Me está sudando todo, tío Os lo juro Eh... Es que no es normal Y entre La mirada de los tabloncitos Y... No sé Os juro que es el episodio Donde más estoy... Estoy sufriendo, eh Pero bueno Me mola Luego me mola, ¿no? Eso... Luego, oye Es algo que... Que está... Está chido Pero, escucha Tengo muy poca vida, eh Tengo muy, muy, muy... Muy, muy, muy poca vida Ahora mismo Como al fantasma Este lo huevo Le dé por tocarme Tal Me mata Vale Pues... A ver Cómo lo podemos hacer ¡No! A ver Algo que no he pensado Iba ya a volver Me he pasado lo del motocito La motosierra, tal Es por aquí Adelante no hemos ido Voy a ver Pero... Malísima puntería, tío Me lo tengo que hacer mirar Porque... Sí que es verdad que soy Ero, miro, horrible ¿Qué es esto, chico? ¡Uuuh! 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 ¡Qué pipa! ¡Ay, qué pipa! Esto... ¿Qué va? ¡Ah! ¡Fratatatata! Estoy seguro que sí Hostia, pues... Pues, pues, pues... Se agradece ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Y esto? Vale, 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 no, 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 no Nos calmamos, nos calmamos, eh Este le he rotatado así Ya está, ya está, ya está No lo hacen para gastar balas Pero, no, 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 este es un mingiboy Este es un mingiboy Este es un mingiboy Ya está, no pasa nada Era un mingiboy Bueno, a lo mejor estos Me piensan muy bien Ah, es que estos explotaban La puta vida, tío Es que, es que, es que, es que Es que no tengo casi mi vida Y el otro me mete tres balazos Más matado, tío Es que no es normal, colega Ya os digo yo Que no es normal Y es que además Lo digo en serio Tengo mala puntería Yo lo juego de disparos Pero luego A ver, no es que sea malo A lo mejor algún día Tengo algún gameplay Pero es que ahora mismo no juega ninguno Pero... Que no sé Que tampoco se me den especialmente bien No soy malo Ya digo Pero por ejemplo Counter Strike Si que lo he jugado Y a ver ¡Ah! Pueden meterse, por favor, cariño Ay, gracias No soy el mejor jugador del mundo Pero me defiendo, ¿sabes? Pero es que Estando tenso como estoy Vale, esta sería la munición de... De Lester Vale ¡No! Estando tenso como estoy Estando todo Eh... Me cuesta un huevo, tío Concentrarme para disparar Eh... Sí Mira que normal No sé Pues lo podría dar Un tirito así en la cabeza Pero... Como además el cabrón dispara también ¿Sabes? Que no sé Que... Que hay que vivirlo Hay que vivirlo Hay la puta resistencia Tú lo nervioso que me pone Como no Tengo resistencia No salta del todo bien Hace una mierda de salto Y nada Ahora nos tocará estar ahí Esperando Vale Pues me voy a poner ya la pistola Pero... No... No sé No sé No sé Vamos a esperar Claro Yo creo que este El otro salto Me ha puesto bien ya Por la resistencia Que fijaos lo lento Que tarda en regenerarse Es algo que me pone Muy, 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 muy nervioso Vale Ahí tenemos un poquitín Para hacer este salto Ya nos da Ahí está Y para hacer este Igual Ya nos da Ahí está Pero aún así La hace regular, eh Hay que conseguir un poquito Más de resistencia Eh... Vale Vamos a esperar Vamos a esperar aquí Hay una luz O algo que se va Que imagino que lo hago yo Vale Ahí está Ahí Es que no sé si le puedo dar Desde el otro lado Con el Franco Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Con cuidado Que no se muere Es que me he quedado Escucha Que no se muere Usted no aprende, ¿verdad? Vale A ver Es que esto A ver Me puede decir Ah, que Oye, ahí Ahí no hemos entrado, ¿verdad? Ahí no hemos entrado Ahí no hemos entrado Mmm Lo tengo que ver Que sé que me podéis decir Buah Qué malo era apuntando tal Pero Escucha Que con el Nervio Con todo Es muy difícil, tío Vamos a ver Vale, bien He sacado la otra arma, ¿eh? He sacado la otra pipa Y he dicho Se han acabado los juegos, tío Se han acabado las putas tonterías En esta puta casa ¿Eh? ¿Qué pasó ahora, eh, cabrón? Ah, lo voy a hacer un tiba, tío No hemos entrado por el otro lado Y quiero entrar ¿Y todo para nada? Tío, esto no Ah, no, no, no Para ir por aquí Eh... Pero antes quiero explorar la otra zona, ¿eh? Voy a ponerme así Como haya otro Con pipa Te juro que me pego un tiro yo, ¿eh? Vale ¿O no? Ah, no, coño Esta es la otra zona Ay, qué tonto, tío Estoy Es que... Que os lo digo de verdad Que lo he pasado mal Hoy jugando Lo he pasado mal A ver, mal Pero bien A ver, la cosilla esa Pero... Eh... Uf, 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 uf Uf, uf, uf Eh... Aquí no puedo abrir nada No hay una puta jeringuilla No hay nada, tío Ni en los cajones No interactúo No puedo hacerlo Vale, pues nada, tío Ya está Vamos a ver Que hay aquí abajo Eh... Eh... Vale No hay un punto guardado No hay una jeringuilla No hay absolutamente nada Voy a ir con la pipa La normal Por si alguno se pone medio tonto Para que... Yo qué sé Vale Vamos por otro lado Es que tengo muy poca vida Y como me maten ahora, tío Tener que repetir todo Desde el tío la motosierra Eh... No, no me ponga música Relajante, tío Porque es que no me lo creo Es que no me lo creo A ver ¿Qué pasa? ¿Puedo guardar la partida? Lo pido, por favor Es que... Voy... ¡Ay! ¡Ay! ¿Ya está? Me centra en eso Vale, vamos a guardar la partida Menos mal, tío Es que... Ya era hora, cojones Vale, pues... Voy a dejar por aquí el capítulo ¡Oh! De verdad Perdonadme si he estado jugando súper mal Pero... Es que me ha matado Y este capítulo es que me ha matado Pero bueno, pues nada Espero que os lo hayáis pasado bien Que os haya entretenido el vídeo Os mando un abrazo Un beso, un saludo Escoge lo que más os guste Es a tres cosas Y se despide vuestro amigo Vecino youtuber No, vale Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.